Un gusto saludarlos a esta hora de la tarde, tiempo de conectar con Central de Noticias en un avance de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas, donde el 4 pues siempre conecta. A cuatro días de las intensas lluvias que han dejado decenas de fallecidos en el país, más de un millón de personas continúan sin acceso a agua potable. Así lo reveló el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y es que las mayores afectaciones se concentran en gran parte del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua y la provincia Duarte. El INAPA dio a conocer además que pudo restablecer el suministro de 12 acueductos y quedan pendientes unos 66, situación que afecta a un millón 15 mil 924 usuarios. Tendremos la reacción por parte de los directivos de INAPA, además de cómo esa labor se ha ido ramificando para restablecer este importante y preciado líquido. El agua hace falta y hace bien. 6 de la tarde, no se olvide, y 9 de la noche, en nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias, ampliamos esta y otras noticias. Gracias por acompañarnos. El 4 Conecta. El 5 Conecta El 5 Conecta El 5 Conecta El 5 Conecta